Aportando luz. Episodio 101. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. En mi web, javierrosano.com, podréis ver mis últimas fotografías y acceder a la formación online. Tener disponibles píldoras formativas y cursos completos relacionados con la técnica, como la fotografía de rastros de estrellas o de vía láctea, y con el procesado, pasando por la iluminación y la composición. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar de novedades en el mercado para fotografía nocturna. Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar de esas novedades que ha habido en el mercado fotográfico, porque ya sabemos que está siempre en constante actualización, que nunca para, y es necesario que gente especialista, como en este caso Soren de Fotografiarte, nos cuente qué novedades ha habido, qué cuerpos, qué objetivos hay interesantes para fotografía nocturna. Buenas, Soren, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Javi. Es un placer estar aquí con vosotros. Nada, mil gracias a ti por estar aquí de nuevo con nosotros, por repetir. ¿Qué tal todo? ¿Bien? ¿Mucho curro? Todo bien. Pues ahí vamos, como se puede, poniendo cositas en la web. Uno va ahí haciendo lo que puede. Todo correcto. No paráis. Muy bien. Oye, antes de empezar a hablar del mercado fotográfico, tenemos que recordar que dentro de poquito estaré en vuestra academia dando un curso de composición y planificación en fotografía nocturna, que es una materia que yo creo que muchas veces olvidamos. Nos centramos mucho en equipo, en técnico y en procesado, y dejamos de lado esa parte que nos ayuda, primero con la planificación, a que las condiciones sean como nosotros queremos, tanto de meteorología como de posición de vía láctea, cometas que ahora también estaban tan de moda, y con la composición, pues ayudar a transmitir el mensaje que queremos, que nuestra fotografía sea agradable, y estaremos hablando de diferentes unidades de la composición, a qué altura colocar el horizonte, veremos también, por ejemplo, qué tener en cuenta para escoger un encuadre horizontal o vertical, esas cosas que parecen muy sencillas, pero que luego siempre nos entran dudas, ¿no? El punto de vista, y luego también veremos diversos ejemplos para comprender cómo utilizar toda esa teoría en situaciones reales, y veremos también consejos y casos prácticos, y como decía, también habrá una parte de planificación, pues utilizando aplicaciones móviles, que nos van a ayudar a participar en lo máximo de lo posible, condiciones de la meteo, a cerrar también la composición de la imagen lo máximo posible antes de salir de casa, usando, pues, Planet Photo Pills, que siempre tienen algún recoveco, algún truco por ahí escondido, que nos puede venir muy bien para planificar, pues por ejemplo, la vía láctea o fotografías de rastros estrellas, y eso será el sábado 16 de noviembre por la tarde en vuestra academia, así que animo a todos los que estéis interesados en veniros, que os paséis por la página web de la Academia de Fotografía Arte, dejaré el enlace en las notas del episodio para que podáis ir ahí a la página a ver más información y también apuntaros, y nos vemos allí en unos días. Pues sí, como dice bien Javi, el 16 de noviembre aquí estaremos para estar presentes en el curso de composición y planificación que nos vas a dar por primera vez, que ya muchos de vosotros lo estabais pidiendo, así que nada, yo me daría prisa, que os quedan, pues, 15 días, poco más de 15 días, para poder apuntaros, además está bastante bien de precio, echarle un vistazo en la web de Fotografía Arte, en la Academia, y nada, y os animo a que os apuntéis, porque va a ser un curso teórico bastante entretenido, y seguro os va a encantar. Es una materia que yo creo que al final a la gente le gusta, y aunque a veces queda pereza hablar de composición, yo creo que es una parte muy importante de la fotografía, y que al final puede ayudar a mejorar algunas de tus imágenes, sentirte más cómodo y transmitir de una forma mucho más sencilla que lo que lo haríamos sin conocer ese lenguaje de la composición, así que yo creo que les gustará. Y ahora ya, si te parece, vamos primero con las novedades que ha habido en este tiempo, desde que grabamos el último episodio con vosotros, en este caso con Edu, hasta ahora. Vale, me parece bien. Podríamos empezar, por ejemplo, con Sony, que yo creo que lo más destacable ha sido ese 85GM2, que tanto está pidiendo la gente. La verdad es que la calidad que... La gente... Pudimos hacer un evento con Antonio Garci, y la gente, bueno, ya no solo en el evento, sino que lo hemos probado aquí nosotros, y tanto nosotros como las opiniones que tenemos respecto a él, la gente está muy contenta y está alucinando. Muchos de ellos no se piensan que las imágenes que les enseña son de verdad, o sea, muchos se piensan que son retocadas, pero es que al final la óptica es un 1.4, un GM2, y la verdad que se nota. O sea, tiene muy buena calidad, muy buena nitidez sobre todo, y bueno, han reducido un poquito lo que es el tamaño del objetivo, y bueno, la gente está contenta. Ahora mismo lo tenéis por 1999, y bueno, estamos todavía esperando que nos lleguen muchas unidades, porque bueno, realmente, pues pocas unidades tenemos ahora, tenemos reservas. ¿Qué apertura máxima tiene este objetivo? 1.4. Claro. Ostras, qué bueno. Es curioso porque antes estábamos hablando de, haciendo un repaso de la lista de lentes y cuerpos que íbamos a hablar, y es curioso porque al final, en el tema de lentes, parece mentira, pero la fotografía nocturna siempre la asociamos quizás a grandes angulares, pero es que podemos hacer fotografía con multitud de focales, es verdad que para focales más largas nos hace falta ya un Star Tracker para tener estrellas puntuales, pero es que incluye también el objetivo para la fotografía de luna, o sea que al final, de todas las novedades que han ido saliendo, podemos quitar muy poquitas porque siempre hay forma de darle uso a cualquier objetivo y nos viene muy bien, y mientras tengan diafragmas de este estilo, pues oye, bienvenidos sean. Pues sí, y sobre todo que bueno, aunque sean focales, en este caso un 85, como tú dices, la gente le acaba dando uso, o sea, ya sea para la luna o para hacer algún árbol delante del paisaje, siempre hay algún uso que darle a cualquier objetivo que te saque Sony prácticamente, o sea que... Sí, desde luego, focales de hasta 200 milímetros, estudio también fotografía nocturna de alguna galaxia o alguna constelación y nada, utilizamos todo, 135, 85, 50, si no viene bien cualquier cosa. Yo mismamente el 200-800 de Canon lo estuve usando hace unos días ahí en, por Girona, Lleida, ya no sé ni dónde acabé, para hacer fotografías de la luna y bueno, de unas nubes que me gustaron, o sea que al final lo usas todo, desde lo más angular hasta lo más teleobjetivo posible. Desde luego, es un problema que tenemos en nuestros bolsillos. Muy bien, continuamos con... ¿Pasamos a Canon si te parece? Vamos a pasar a Canon, que hay alguna cosita más y encima pues tenemos justo hoy bastantes novedades, han salido bastantes cosas que hay, pues mira, por ejemplo, hace unos cuantos meses salió un 2870 F2.8, que está bastante bien, o sea, es muy parecido a, se podría decir que al de Sony, lo que pasa es que aquí, bueno, son ópticas diferentes, un poquito quizás más pesada, pero no mucho más, por unos gramos, pero es una óptica también luminosa, ya ahora con las mirrorless, pues la verdad que un 28 está bien para fotografía nocturna, pues te sirve para, es bastante versátil, te da juego para probar bastantes cosas, o sea, es una óptica que no es que sea muy grande, no es pesada, pero sí que es verdad que comparado con el de Sony, pues sí que es un poquito más, tiene un poquito más de peso, pero bueno, calidad muy, muy buena, y bueno, muy rápido enfocando para que el que necesite un enfoque un poco más rápido. Y un F2.8 con un buque, la verdad que a mí me gusta mucho, me parece muy bonito, los buques de las ópticas de Canon. Y bueno, recientemente justo acaba de salir ahora el 24mm 1.4 de Canon RF también, pues gama L, VCM, que es un nuevo sistema que lleva Canon, un 24mm, un 1.4, pues lo que hablábamos, apertura máxima 1.4, que está bastante bien, y luego 24mm, que no sé, te da para hacer, bueno, pues para jugar mucho por la noche, para las fotos que debes hacer, tanto de paisaje como un poco a la Vía Láctea, o bueno, sí. De hecho es una focal muy utilizada en fotografía natural. Eso es, justo lo que estaba diciendo, muy usada. O sea, yo suelo estar entre el 24 y quizás entre un 10 y un 24, pero más, sí, normalmente eso, un 24, un 16 está bien, y con eso, vamos, te da mucho juego esas distancias focales. Desde luego. Esta es una focal también, te digo, que todo lo que está sacando ahora Canon, no es que vaya más enfocado al vídeo, sino que lo va a complementar mucho, y son ópticas que si las quieres usar en vídeo no vas a tener ningún tipo de problema, porque, bueno, ya van adaptadas para todo, pues cámara lenta y demás. Pero bueno, ya te digo, simplemente que las están sacando ahora más compactas y ligeras que las versiones anteriores, así que nada, eso se agradece también para el peso. Luego también ha salido un 50 1.4, lo mismo, la gama L, VCM también. Bueno, los precios, la verdad que hay un poco de todo. O sea, el 24 1.4 son alrededor de 1.800 euros, este 50 milímetros 1.4 son unos 1.600, 1.700 euros, más o menos, y lo mismo, los han reducido un poco de tamaño para que más o menos toda la gama que están sacando ahora tenga el mismo tamaño para la creación de contenido y estabilizadores, pero bueno, un 50 milímetros es también una óptica, para mí, pues bueno, cada uno tiene sus ópticas prelectas, que acabas de usar, la he usado muchas veces, pero no es una óptica que use mucho, conozco mucha gente de fotografía nocturna que la usa, y encima es un 1.4, que la verdad que también ayuda bastante. Y lo mismo, en este caso, el buque viene siendo un poco la misma gama del 24 o del 35 que salió también hace unos cuantos meses. Sí, desde luego, con el 24 milímetros quizá no le falta Star Tracker y te puedes ir apañando sin él, con el 50 ya te empieza a hacer falta porque si no el tiempo de exposición es muy bajito, pero desde luego es una focal que da muchísimo juego y una vez que la pruebas es que es difícil dejar de utilizarla porque le da como otro punto de vista a cualquier sujeto mucha más importancia al fondo y encima siendo 1.4 igual que el otro 24 milímetros, una apertura estupenda para fotografía nocturna. Sí, es que están pensando mucho en nosotros, no sé si tiene que ver que me llevo yo Canon a las salidas nocturnas. No, pero está bien porque el 35, 24, 28, quizás estoy echando en falta algún gran angular. A ver, otra de las cosas que ha salido es un 7.8 milímetros f4, pero es para realidad virtual, es un dual fish, pero nada, o sea, simplemente han sacado esto pero no es lo que necesitamos, estaría bien algún angular para fotografía nocturna y bueno, pues tienes el nuevo también, han sacado un 70-200 2.8 en dos colores, la verdad, también de la gama L y S, USM, Z. Lo mismo, también un poco más compacto, un pelín más compacto que los 70-200 de la serie L de RF, un pelín, y de tamaño el grosor del objetivo es un poquito más que el 35, o sea, lo que están intentando es que todo tenga el mismo tamaño. Ya es verdad que los teles, pues ahí ya tienes que ir un poco, pero también le han quitado peso y bueno, le han añadido esos pines para los motores de enfoque, pues lo mismo, más enfocado también a la creación de contenido, pero una calidad en foto y en foto nocturna, porque esto yo sí que lo he podido probar haciendo fotos a la luna, madre mía, o sea, una nitidez, es muy rápido de enfocar, pero realmente a mí para hacer fotos de noche me da un poco lo mismo, pero bueno, que no solo, también lo puedes usar para más cosas, pero mucha nitidez, te aligera el peso del equipo y aquí ya subimos un poquito, estamos en torno a los 3.800 la óptica, 3.779 si somos más exactos, y como os digo, la tienen en dos colores, en negro y en blanco. La verdad es que está bien porque, bueno, el negro se calienta mucho los objetivos si estás haciendo fotografía, por ejemplo, de paisaje de día, coges el blanco y bien, y luego el negro es un poco más discreto para aquellos que hagan un poco fotografía de paisaje o fotografía de fauna, eso es, que se puedan ocultar un poco más porque el blanco cantaba mucho. Sí, desde luego. Al final han intentado eso, que no es mucho, es cambiar el color, pero bueno, ya tienes ahí esa alternativa. Muy bien. Y bueno, por aquí, por Canon, RF, ha salido alguna cosilla más, pero nada enfocado a esto, o sea, algún Dualfish más, pero nada, no hay mucho que hablar de esto. Sí que es verdad que Fuji, por ejemplo, también ha sacado alguna cosita nueva, como ha sido la XM5 hace bien poco, pero con la XM5, que es una cámara bastante económica, alrededor de los 900 euros, lo que le ha acompañado es lo que interesa, o al menos para el que haga fotografía nocturna. La XM5 es una muy buena cámara con la que se puede empezar para hacer foto y más fotografía nocturna, aunque siempre vais a necesitar un poquito más, pero bueno, es una cámara que está bien, es pequeñita, compacta, más parecida en cuanto a tamaño a una OM5 y los resultados en nocturno, la verdad es que están bastante bien. Lo que interesa aquí es la óptica, es ese 16-55 2.8, Water Resistant, la versión 2. Lo han rebajado el peso considerablemente, o sea, pero cuando te digo, es tanto el peso como el tamaño. Bueno, antes tenía cierto peso, era un poquito grande, que quizás, bueno, a mí no es que me moleste mucho, pero todo lo que pueda ser reducir peso a la hora de cargar cosas en la mochila, pues está bien. Pesa muy poco, sí, efectivamente. Al final van más cargados que una muna, pero bueno, al final nunca sabes lo que te puede faltar, o sea, mejor ir preparado. Pero bueno, en este caso, como te digo, es ligerito, es compacto, y bueno, la calidad de imagen no es que haya muchísima variación, quizás sea un poquito más nítido, lo que sí se nota que es que es un poco más rápido a la hora también de enfocar. Y el enfoque automático es más silencioso que antes, o sea, cositas que van mejorando, pero sobre todo el peso, que yo creo que aquí es lo que importa. Muy bien, perfecto. Oye, pues siempre está bien lo que decías tú, bienvenidos a esa reducción de peso, que no sé si a la larga nos repercute en que la mochila pesa menos, o que metemos más cosas para seguir llevando la misma cantidad de kilos. Pero bueno, por lo menos tenemos esa opción nosotros de escoger. Eso es. O sea, al final, pues mira, quien quiera, ahora está, la verdad que te voy a decir, quien quiera coger el otro que está más económico, pues oye, pues ahí lo tiene, porque te da igual el peso, te estás ahorrando al final un dinerillo. Que tienes economía y puedes irte a este, pues oye, que es que tampoco es que sea tan, que tampoco hay mucha diferencia de precio. O sea, al final, no había, me parece que eran, pues sí, sí, unos 150 euros más o menos, algo así. O sea, al final no es mucho, pero oye, para mí, por ejemplo, pues 150 me arreglan unos días. O sea que, bueno, son un poco más, 200, 290 euros, que eso ya es considerable. Sí, ya se nota más. Que quería irme más, de memoria me ha fallado. Y nada, bueno, al final está bien. O sea, tienes ahí opciones. Y bueno, se me olvidaba de Canon, no os he mencionado los cuerpos, la R1 nos ha llegado en verano, no es una cámara así muy para, o sea, es una cámara más enfocada a los fotoperiodistas o a gente que sobre todo haga estudio. Que te vienes a una, yo qué sé, a una salida a hacer fotografía nocturna con una R1. Pues oye, perfecto. Lo que pasa es que ya es espeso. Aquí lo importante es la otra que viene a su lado, que es la R5 más 2. Es una cámara que yo, vamos, tanto Eduardo como yo hemos podido probar bien y estamos encantadísimos. O sea, la calidad de imagen que te da, cómo trabaja el ISO, forzándolo, si es que, no, ahora no recuerdo, pero no sé a cuánto lo máximo lo llegué a poner. Me parece que subí bastante y es que las fotos no tienen nada de ruido. O sea, luego le metes, si ya le metes al final, si lo fuerzas a tope y le metes algún programa de reducción de ruido, es que os va a quedar una foto con una calidad brutal. Nada que ver lo que se hace ahora en fotografía nocturna, tanto con ISO como con programas, con lo que hacíamos hace, yo qué sé, 15 años, ahora ayuda bastante y ayudan bastante máquinas, por ejemplo, como OM System, que tienen lo del Live Composite y es que la verdad que son, a mí vamos, a mí me tienen ganado, me encanta usar OM System en nocturna y la verdad es que la calidad que te da son buenas, la cámara es una, tiene un software, tienen varios software que ayudan bastante, lo del mapeo de píxel, por ejemplo, que la gente lo conoce, pero hay gente que tiene un OM System y no tiene ni idea de que pueda hacer eso porque ya hoy día parece ser que no hay cámara que tenga algún píxel muerto porque les resulta, yo creo que imposible llegar a tener algo así por el tipo de sensor que llevan. Imposible o muy caro igual. Yo creo que muy, muy caro, o sea, más quizás hablamos de algo que a no ser que seas rico o tengas mucho dinero pues que no te merece la pena porque, pero bueno, que te den este tipo de programa y que no tengas que andar instalando porque aquí el cliente lo que necesita es rapidez y que no tiene que meterse, bueno, rapidez a la hora de hacer la foto, luego no tienes por qué estar andando quitando píxeles muertos porque la marca no sea capaz de sacar o si lo hace son pues como decimos carísimas. Entonces, que te lo dé hecho unos segundos te hace un mapeo ahí del sensor y los píxeles que haya muerto recién comprada la cámara que suele pasar mucho. Hay una ley, de hecho, esto está legislado. Si no recuerdo mal, hasta 7 píxeles muertos por millón de píxeles la marca no tiene, no está obligado a partir de ahí, ya sé, pero hasta ahí no tiene por qué cambiártela si se pasan los 15 días. Y eso pues lo hace muy bien haciendo el mapeo. Te copian los píxeles más cercanos y es que de verdad que es que no se nota nada. O sea, por muy pijotero que te pongas intentando sacar, no, no, o sea, no notas que píxeles no lo vas a encontrar. Muy bien. Así que, bueno, y la R5, pues mira, en esto no lo, la verdad que no tiene esto, tiene otras cosas, pero esto justo pues no lo lleva de momento. Sí que es verdad que todas estas ópticas que os acabo de decir de Canon en todas las cámaras que vayan a ir saliendo con todas estas resoluciones de 8K, de 6K, 8K, 12K, pues se van a poder usar sin ningún tipo de problema o no va a haber flicker, no va a haber nada, o sea, van, funciona bastante bien. Y como os digo, es una cámara que yo la he probado, me gusta mucho, probablemente sea, yo creo que la cámara de las que más se compren de Canon y bueno, poco hay que decir, en cuanto al cuerpo y eso el peso sigue siendo más o menos lo mismo, les han cambiado la zapata del flash, es diferente, ahora es goma y plástico y lo que hace es cubrirte toda la zapata porque como ahora son zapatas inteligentes, la R52 lleva zapata inteligente, eso hay que tener también cuidado a la hora de los flashes o de los accesorios que le vayan poniendo, pues la zapata esta cubre lo que es todo el cabezal de la zapata del flash, lo cubre con la goma y te encaja y con un clip lo vas sacando y el visor es más grande, el ocular es más grande, eso pues para la gente como yo que usa gafas, aunque me las puedo quitar y hacer la foto bien calibrando el visor, pero bueno, hay muchos fotoperiodistas que precisamente de lo que hablamos aquí es de velocidad y tener que estar, yo que sé, en un partido que te caiga una gota de lluvia, lo que sea, te tengas que graduar eso y has perdido la foto, pues esto nada, con las gafas te las pones y se adapta bien, ves bien, al principio te puede asustar, parece un poco feo el visor, pero bueno, es bastante útil y la gente, vamos, la gente que lo pedía ha quedado contenta y bueno, la verdad que te acabas acostumbrando y te acaba gustando y lo del enfoque con el ojo es brutal, o sea, cuando lo calibras bien, el poder estar, es que enfocando con tu iris mirando donde quieres, yo que sé, a la pelota que está a tres metros del futbolista y nada, ni siquiera tienes que pulsar, o sea, mueves el ojo hacia el lado que quieres y te enfoca, o sea, eso también, es que al final eso cuando lo, o sea, está bien hecho, pero si lo acaban porque claro, tú luego al girar la cámara si haces fotos en vertical, ahí ya tienes que volver a calibrar, cuando esta tecnología avance unos cuantos años más, va a ser brutal, que ya es brutal y funciona muy bien, en Fórmula 1 funciona fantástico, con motos también va muy, bueno, deportes en general y luego, bueno, pues cuando ya no son cosas tan rápidas, pues funciona mucho mejor, pero como siempre, siempre puedes ir a más y siempre puedes mejorar alguna cosilla para que sea todo más preciso. Qué bueno, pues oye, bienvenidos en estas ayudas, avances, que siempre, pues eso, nos hacen trabajar de forma más cómoda, más rápida, con menos fallos, que luego siempre te vuelves a casa con alguna foto que pensabas que estaba bien enfocada y luego resulta que tiras alguna sorpresita, así que nada, bienvenido sea. Nos pasamos a Nikon. Vale, de Nikon, pues poca cosa tengo que comentaros, así y salvo, o sea, sí, bueno, hay un objetivo, el 50, perdón, el 35 milímetros, 1.4, y bueno, qué decir, o sea, a mí es que es una distancia focal, el 35 milímetros que me suele gustar bastante, 35, 24, son distancias que yo personalmente he usado en fotografía, que vamos, que mis ópticas analógicas, vamos, bióptica, porque tenía una, era un 35 y me iba muy bien, hasta que ya me pude comprar alguna que otra, pero bueno, es una óptica, lo mismo, o sea, las están haciendo también en Nikon, ópticas compactitas, más enfocado a la creación de contenido, y bueno, muy rápida enfocando, el buque de Nikon es significativamente diferente al de Canon, pero me sigue gustando, porque al final es que no sé cómo explicarte, pero es muy suave, pero sigues notando todo bien, o sea, a mí la verdad que me gusta la distancia focal y el peso, pues la calidad de imagen que te está dando, no hay ningún tipo casi de aberración, o sea, la verdad que es una muy buena óptica y es la que se está llevando ahora casi todo el mundo, que viene a la tienda y coge cámara por primera vez, es que quiere el cuerpo solo, no quiere zoom, se está yendo a esta óptica. Muy bien, terminamos entonces con Nikon, ¿tenías uno más? Nada, pero bueno, igual que Canon, si es que como os vais fijando, va un poco en la misma línea, un 50-1.4 y bueno, pues, qué decirte, si es que es un poco lo mismo, mismo tamaño que el 35, un poquito más largo quizás, con el buque, es prácticamente el mismo, pero bueno, la calidad de imagen es muy, muy nítida y al final es una distancia que es lo más, sí, lo más cercano al ojo humano y bueno, también muy, como os digo, todo lo que está haciendo ahora casi todas las marcas es muy para creación de contenido, para los estabilizadores que aguanten, que no golpeen ni nada. Perfecto, pues si te parece, nos pasamos a las preguntas que nos han ido haciendo los oyentes, en este caso, muchas de ellas en el canal de Telegram que tenemos en el podcast y empezamos, si quieres, hablando de trípodes porque preguntaban por un trípode para soportar un teleobjetivo muy grande, en este caso un Sigma 150-600 porque en cuanto hay un poquito de aire el que tiene él pues tiembla y también recomendaciones de rótulas de bola que soporten bien todo ese peso que no tengan problemas de cabeceo, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes recomendar? Vale, a ver, yo, bueno, para empezar decir que yo estoy en ese grupo del cual he dicho una frase en un mes, no es por nada sino que no me da, no me da, pero que os leo y tengo en cuenta esas cosas también gracias a Javier por haberme metido y que, bueno, cualquier cosa si no, te permito que les des mi contacto para resolver dudas en caso de que no contestéis sea importante o urgente. Así que, muchas gracias. hay mucho movimiento en el grupo, eso siempre ayuda y además que es un grupo que la verdad que se contestan entre ellos, tú vas contestando también o sea que la verdad que funciona muy bien la gente yo les leo que están muy contentos y bueno, muy cachondos todos también o sea que al final desde luego, desde luego así da gusto o sea que y bueno, nada, vamos a hablar a ver de algún tripo de pues yo mi recomendación sería LeoFoto ahora mismo pero no aquí mira yo la verdad que no tengo preferencia pero sí que es verdad que LeoFoto trabaja muy bien son trípodes que suelen ser muy ligeritos para los tochos los, bueno, hay de todo pero los más grandes para lo que podrían llegar a pesar pesan bastante poco y la verdad que bueno con las rótulas un poco más de lo mismo hay algún kit que te viene con rótula y trípode también puedes coger yo en su día pues bueno justo de LeoFoto me cogí una rótula de bola y luego el trípode pues tengo un Manfrotto pero tengo también el LeoFoto es que no sé según me dé la verdad pero si voy con algo muy 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 pesado me llevo el LeoFoto y si voy así un poco más ligero pues me llevo me llevo el Manfrotto porque al final tampoco tampoco necesito necesito tanto un trípode así completo con con rótula y que te sirva para aguantar un 150-600 quizás yo me iría a un LeoFoto 284C tiene unas patas un poco robustas pero al final es lo que interesa estos días que está haciendo tantísimo viento pero tantísimo que está tirando árbol ya sabéis pues tampoco te digo que vais a salir hoy a hacer fotos pero con este tipo de viento pues este tipo de trípodes aguanta muy bien el carbono aunque es muy ligero también tienes las puntas para clavar en el suelo y si no también le puedes poner la bolsa o la mochila entre las tres patas o una bolsa o las bolsas típicas para poner piedras pero vamos eso funciona muy bien al final no suele costar mucho pero puedes incluso a ver te lo puedes fabricar tú pero es un poco más no sabes cómo vale la pena exacto y bueno en caso de que no quieras gastarte nada tienes el Garfio que no hay Garfio tienes las opciones del taponcito con el Garfio para la bolsa pero con este trípode al tener las patas tan robustas con los pinchitos sería para mí casi que suficiente es el 284C son unos 269 más o menos ya te digo va bastante bien que no queréis algo que sea tan grueso pues tenéis por ejemplo el 254C el 254C sería yo creo que lo perfecto si ya tenéis también pues hay gente que va con con un 300 o con un 600 de Canon por ejemplo pues oye pues el 284C son 269 aguanta muy bien y funciona estupendamente que el 254C es un poco más económico pero sale bien cogerlo el que viene con la rótula que justo es la rótula que tengo yo la LH30 son rótulas de bola que van bastante bien fluida o sea fluida los diales las ruedecitas no van bastante o sea van suaves no sé cómo decir pero a mí me gusta mucho cómo funciona pero este pack yo te diría que sería a lo mejor tanto en trípode como en rótula para alguien que va con un 150-600 o que va con un 35 o sea es un trípode que no es no tiene unas patas súper robustas pero aguanta muy bien también de carbono son 320 euros y te viene también con la rótula si lo coges sin la rótula se te queda un poco más económico que el 284C de 269 pero hombre por esa poca diferencia pues te compensa porque la rótula sola son 145 149 claro entonces yo ya te digo yo me cogí esta va muy bien luego fui bobo y me cogí el trípode separado de la rótula pero bueno mira de uno aprende todo y ya te digo 284C para algo robusto robusto y grande y 254C más la LH30 para mí son sobre todo la rótula y el trípode este pack está está muy bien que ya queréis iros a otra cosa a lo mejor pues que no sea tampoco muy muy delgadito pues ahí ya habría que irse vamos a Denro quizás me iría es otra muy buena marca también tiene tanto también tiene de carbono y al final pues bueno las las Polaris y eso pues quien use pues las rótulas de gimbal por ejemplo la GH2N de Denro esas rótulas van muy bien para fotografía para astrofotografía sabes para que la gente las identifique parece un columpio si eso es van van fantásticamente y hay varios varios modelos aquí ya sí que te subo un poquito más el precio pero porque hablamos de herramientas un poco más bueno sofisticadas por decir de alguna forma y pero bueno que también os digo que tanto la rótula como los gimbal estos de rótula como los trípodes son accesorios que duran años y años si los cuidas bien y si no los cuidas bien pues también porque son resistentes así que bueno de Benro yo podría decir así algo es que algo económico pues el por ejemplo es bueno tengo que leer porque no me lo sé de memoria TSL08CN00 es un tipo de los nombres de los trípodes no no eso sí sí o sea yo con lo fácil que es poner un nombre y ya amarillo o rojo o lo que sea nada pero bueno este concretamente son 125 euros TSL08CN00 con la rótula o sea es el que más se suele vender por el precio sobre todo es un trípode de carbono y la rótula es de de bola o sea es una rótula sin o sea no lleva asa no lleva nada es al final es cómoda es como la LH30 de Leofoto y económica bueno económicamente por lo que te vale la rótula de Leofoto te estás llevando el trípode y la y la rótula yo lo que sí que aconsejaría y vale para trípodes y también para el siguiente punto que es el de mochilas es asumir que si quieres algo bueno y de lo que no te vas a arrepentir en el tiempo que es lo que decías tú antes que esto al final te dura muchos años muchísimos años es que tienes que ir mentalizado a que va a costar dinero o sea no te puedes comprar un trípode por 100 euros porque al final lo vas a acabar teniendo que comprar otra vez dentro de dos años quizá porque se oxida algún tornillo se te sale alguna pata o por cualquier otra cosa yo creo que aquí merece la pena invertir dinero porque al final joder vas a poner encima tu cámara tus objetivos que valen una pasta y es que ya no estamos hablando de que una foto salga trepidada porque el viento te la mueve sino porque se te caiga todo al suelo así que yo creo que ahí merece la pena pues eso invertir un poquito de dinero que comparado con lo que nos gastamos en un objetivo al final no es nada si no y al final es que es lo que dices estas cosas merecen la pena es verdad que son precios elevados pero porque el carbono tampoco es barato la aleación con la que hacen los trípodes pues cada vez hay te digo es que no te voy a decir escasez pero podría ser en unos cuantos años que ya y ya se está empezando a notar en estas cosas pero oye al final estas cosas estos accesorios que son de metales tan robustos y tan pues hombre merece la pena gastarse un poco más y en general en la fotografía y en el vídeo es un poco de lo mismo y al otro día no tiene nada que ver pero un ejemplo muy no sé que ya es que de verdad me produce hasta uticaria o sea si la cámara te pide una tarjeta SD no le metas una micro SD dentro de un adaptador para luego meterlo en la cámara y después te preguntes ¿por qué no me funciona bien? pues si nos vamos a lo barato nos acaba saliendo caro esa persona la cámara se le ha roto el lector de tarjetas quizás no tenga nada que ver con la tarjeta pero después de estar un año usando así pues hombre el procesado de archivos todo eso tiene mucho que ver hay gente que se piensa que sirve pero pero no 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 te sirve para salir del paso pero no para hacerlo algo fijo pues es que aquí es un poco lo mismo si te vas a lo barato al final te acaba saliendo un poco caro el peso del trípode no pesa lo suficiente no lleva para poner los pinchos en las patas pues el tacto de la rótula la confianza que te transmite todo el equipo al final eso se nota sí desde luego hay una cosa de Benro y de Leofoto bueno sí de Benro y de Falcam que es otra marca que también en cuanto a trípodes no pero zapatas y estabilizadores las zapatas de Falcam son muy cómodas las F22 las F50 son pequeñitas y encima bueno hay de todo pero son muy útiles y es una marca que no mucha gente la conoce y tiene también un sistema para la fotografía bueno para lo que quieras pero para fotografía nocturna viene muy bien que es para cambiar el objetivo de horizontal a vertical sin tener que quitar el objetivo ni mover la cámara simplemente con una palanquita la giras giras la cámara y se te pone de horizontal a vertical a mí ese accesorio lo tiene también Benro se llama QRB95 te sale por unos 100 euros y es un accesorio que yo personalmente pues mira en Belchite use use bastante y cuando voy a hacer paisaje también suelo usar mucho esto es similar yo no lo conocía estaba mirando ahora justo cuando lo has dicho es similar al anillo rotatorio placa giratoria que conocemos ya de SmallRig de Eulansi etcétera solo que tiene un cuarto de circunferencia un poquito más si eso es es media no te diría que media circunferencia y se apoya o sea lleva un se pone en la zapata en la rosca del trípode de la zapata y nada se engancha o sea lleva o sea no es muy no es nada difícil de instalar pero vamos tienes que lo pones en la zapata luego lo agarras a la óptica sin necesidad de gomas ni nada y lo giras y vamos y giras de horizontal a vertical solamente con pues eso con una palanquita y es bastante bastante cómodo yo este lo has visto tú porque lo he llevado yo y lo he usado en alguna pues te lo enseñaré la próxima vez pero ya te digo es para que lo veas bien pero vamos súper cómodo y al final es que a ver como no te sabría decir como o sea no como te lo explico es complicado explicártelo sin que lo veas el anillo clásico de Ulanz y este tipo sí que es más conocido más extendido lleva ya unos cuantos años esto es similar pero con media circunferencia por lo que te quitas los problemas de pues por ejemplo acceder al botón para liberar el objetivo que es un problema que los que tienen la circunferencia completa pues te puedes encontrar porque no llegas bien y con este claro eso te lo quitas y además imagino que pesará un poquito menos no pesa absolutamente nada o sea es una aleación de aluminio con un metal que ahora no recuerdo más y bueno la verdad es que ya te digo yo lo he usado no pesa nada y al final lo que haces es lo enganchas en la base para la zapata del trípode y básicamente lo giras es una semicircunferencia que una sí la mitad de una circunferencia que cuando lo desbloqueas estás girando básicamente la cámara entera o sea estás girando el cuerpo pero sin tener que sacar nada de su sitio ni tener ahí el engorro de que no llegó al zoom no llegó al zoom es muy cómodo y esto para nocturna ya te digo a mí al menos me ha servido mucho sí yo en alguna cámara que no tengo esto y tengo una placa en L pues me cuesta mucho y luego acostumbrar porque tienes que sacar todo además desplazar la placa en L para meterle el disparador con el cable etcétera es más incómodo una vez que te has acostumbrado a lo bueno cuesta volver atrás pues esto esto y quizás mira ya sé que regalarte por navidad muchas gracias soren no es un 200 600 un sonio 85 milímetros lo que me hacía falta esto cae esto cae esto aparte te digo es útil la gente me preguntó bastante de hecho en el último curso que estuvimos haciendo ahí en el escorial de fotografía nocturna aquí que damos en la academia que eres tú me preguntaron lo llevé lo usé dos veces es verdad porque ya me lié con un tipo de foto muy concreto y ya me ya no pues lo guardé pero sí que me estuvieron preguntando por él la gente es que lo ve y al final no es el típico anillo de siempre y la pregunta y encantados dicen no es que con un solo dedo lo puedes mover digo claro al final y no es nada caro o sea es no pesa y aguanta 10 kilos o sea es que es perfecto para este tipo de foto si desde luego es de eso que como decía antes lo pruebas y luego no puedes vivir sin él eso es muy bien pues si te parece pasamos a la siguiente pregunta que me pedían recomendaciones de algún modelo específico de mochila lo que pasa es que pide lo que yo creo que es bastante imposible grande que no pesa demasiado que aguante muy bien y que además que no sea muy cara mira yo para estas cosas hay en Ikea hay hay unas bolsas azules muy grandes que creo que te valen 5 o 6 euros de tela no pesan no pesan no son caras es grande y es ligera o sea yo mira y encima la llevas ahí lleva tres asas dos para la típica bolsa y luego una tercera que la puedes llevar en el hombro eso yo creo que es fantástico para que la gente vamos yo usaría eso bueno, bonito, barato y práctico le puedes meter ahí una almohada para que acolche y eso es lo más barato que puedo encontrar para mochilas pero si no pues nos podemos ir a Simoda a F-Stop por ejemplo yo es que F-Stop no sé es que igual fuiste tú el que lleva con la misma mochila 10 años sí, sí, sí yo, yo, yo igual que y César mi compañero también de tienda le pasa lo mismo o sea al final son son digamos el leofoto de las mochilas son mochilas que aguantan muchísimos años muchísimo trote montaña viajes cientos de cosas de equipo o sea no sé yo quizás no sean muy muy baratas tampoco es que sean caras al final tienes si no me equivoco por 220 tienes tienes una tilopa o sea que son la bueno sí un poquito un poquito más pero tienes tienes varias varias varios modelos y yo me iría a F-Stop porque si moda también quizás sí que sea un poco más se eleve un poco más el precio tienes unas de F-Stop por 270 y te viene ya con un IQ pequeño con un organizador pequeño y más barato un poco más económico pues las Lowepro las Flipside por ejemplo es una es un modelo de mochila que tienes dentro de este modelo tienes varios tamaños tienes la de 250 200 350 450 o sea para mí la de 250 sería ideal si vais con un teleobjetivo algo tipo pues un es que un 200 600 de Sony quizás sea muy muy grande pero un 70 200 un un 200 800 de Canon que es es un poco más pequeño que el de Sony pues para en una 350 iríais perfectos son 213 euros 210 euros más o menos y es una mochila que aguanta muy bien la lluvia aguanta muy bien aquí es verdad que tengo que decir una pega en cuanto a esto y es que hay una parte de la mochila que se podría denominar cabeza o no sé o bolsillo superior que es toda la parte de arriba que es de una tela un poquito más fina y y ya está comprobado que como te metas por la selva o o bosques con muchas ramas esa tela de arriba ese bolsillo se pueda se te enganche se te puede enganchar en alguna rama y la puedas partir lo que es es la tela el resto de mochila como va dividido con el bolsillo superior de todo lo de abajo pues no pasa nada lo que pasa es que bueno lo suyo es que sea un poco más resistente es la única pega que le puedo ver a esta mochila pero en cuanto a organización y y y espacio va bastante bien y si ya quieren algo más más grande para dar la la otra opción yo ahí sí que ya me iría a por ejemplo PGA y TEC que es una marca que no conoce mucha gente no yo no la conocía pero aquí ojo es una aguantan mucho pero igual las ves y dices joder que esto es esto es más urbanita esto es para ir por la ciudad no 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 esto tiene unos separadores bastante resistentes que los puedes digamos que no te diría que es que no sé cómo llamar a esta son unos que tienen muchas le puedes dar forma o sea tienen muchas curvas con lo cual y muchas líneas con lo cual las puedes las tenemos en la página del club las puedes se pueden doblar y poner al gusto de cada uno y luego por fuera es una piel bastante resistente impermeable y económicamente 120 para arriba hay una por 180 que se llama One One Mo que va muy bien y la verdad que luego tienes tipo bolsitas que pero bueno la mochila la FP digamos tienes también para drone con la del FPV pero bueno luego puedes ponerle tú la organización que quieras es que justo esta mochila es verdad que es perfecta para campo y para montaña la llaman FPV porque bueno puedes meter el FPV de DJI dentro pero tú puedes quitar puedes ponerla los separadores como quieras y esta yo creo que sería perfecta para el campo pasa es que sube a 290 y por esos precios es que cuando ya tiene que ser cuando ya queréis que sea algo grande y tal por encima de los 250 y ahí ya os recomiendo si o si como os he dicho pues F-stop yo igual que decía antes con lo de los trípodes aquí también recomiendo gastar dinero porque primero se te puede empezar a romper cremalleras a rasgar como decías tú antes o incluso ya la propia comodidad si al final igual si son para 5 o 10 minutos pues no pasa nada pero si tienes que cargar con el equipo una hora de ida otra hora de vuelta pues el hecho de que sea una mochila más cómoda y más confortable va a hacer que ese peso se reparta mejor te duela menos la espalda los hombros la cintura o lo que sea y lo que decías antes yo llevo con la misma mochila de F-stop que era una Satori que es que ya ni la fabrican esa mochila y estaba perfecta alguna zona tenía un poco deshilachada de los soportes para llevar el tubito el agua del camelback pero aparte de eso estaba como nueva y ahora tengo la tilopa de 50 litros y es que son una pasada son muy ligeras muy cómodas con un montón de bolsillos o sea es que tienes para guardar de todo sin ningún problema y nada súper contento con ellas muy recomendables es que además es que es que aguantan un montón o sea la tela que tiene F-stop es brutal o sea y luego las cintas o sea lo bueno es que hay muchas Low Pro está empezando a hacerlo ahora o otras marcas o Vanguard Vanguard que lleva ya un poco más que ellos pero las cinchas o sea algo tan básico como darte las cinchas y que las puedas poner a tu gusto normalmente antes no era así te venían las que te venían se te rompía te fastidiabas y ya no a comprarte otra mochila pero pues bueno que puedas cambiar las cinchas pues a ver a mí me parece perfecto y luego lo de los separadores o sea me parece me parece muy bien porque es que a ver Peak Design son preciosas pero no es para no es para meterte por el campo por la montaña por la selva con este tipo de mochilas claro yo es que la mochila no la cuido o sea llego al sitio tira la mochila al suelo y casi no me fijo ni si hay barrio o si hay una piedra o que hay yo no la tengo para llevarla muy cuidada sino para la parte práctica llevar el equipo y chimpum y ya digo la otra me aguantó un montón de tiempo pues es que aquí te diría un poco las únicas no únicas pero las marcas que más pues hay un una un apartado de vanguard que son las de montaña que son las bueno es la gama de montaña ahora mismo se me ha ido las tracker trigger tracker tracker son que son muy está muy bien para montaña y no son excesivamente caras pero ya es digamos lo más económico sería eso luego ya yo f-stop si moda o temba sería otra marca muy a tener pgi tech el modelo que te he comentado pero pero si no pues temba si moda es que la conoce mucha ya la conocemos todos por menos de 290 no hay casi nada 250 270 no encuentras nada de mochila es de ahí para arriba y luego hay que añadir los separadores los ikus entonces quizás por eso yo me iba un poco a f-stop porque calidad precio merece muchísimo la pena y luego temba también le pasa un poco lo mismo es una se te puede ir un poco el precio funcionan muy bien aguantan bastante pero pero bueno no es una con la que puedas meterte para viajar y para irte al campo perfecto pero ya si te quieres meter más por un bosque o tal yo no me iba con con una temba perfecto muy bien pues si te parece nos queda alguna pregunta al tintero que la dejamos para la siguiente el siguiente episodio y bueno ya sabéis cualquier otra pregunta en el grupo de telegram en el foro que tiene también fotografiarte los directos de twitch que también es un buen momento para hacer cualquier consulta y mil gracias suelen por estar aquí de nuevo por ponernos al día por recomendarnos tripodes mochilas etcétera por tu ayuda como siempre que es un placer tenerte por aquí a ti por invitarme siempre es un placer estar por aquí echar una mano y nada como dice Javier cualquier duda que tengáis pues o bien por el grupo de telegram o bien siempre los directos es una buena alternativa para hacer preguntas y nada si no un correito o un mensaje instagram a cualquiera de los dos y listo y os contestamos en cuanto podamos que viene siendo rápido siempre así que nada y muchas gracias por invitarme una vez más y nada lo que necesitéis aquí estamos pues mil gracias como siempre Soren cuídate mucho y un fuerte abrazo a ti que vaya bien y hasta aquí este episodio en el que hemos hecho un repaso de las novedades en el mercado para fotografía nocturna y como siempre tienes los enlaces a todo lo que hemos mencionado en el post de la web que están en javierrosano.com barra podcast barra 100 y si os ha gustado este episodio suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente os agradeceré vuestros me gustas valoraciones y comentarios muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo hasta el próximo episodio